OPE, obra social de petroleros, una obra social comprometida con la salud y el bienestar. Conozca nuestros beneficios llamando al 0800 444-6773 o visítenos en www.ospesalud.com.ar Luego de empatar sin goles en el partido, Atlas e Ituzangó deberían definir el pase a la siguiente fase de la Copa Argentina a través de los penales. ¡Voy a ganar de loco, un animal! ¡Dale, dale, dale! ¡Mucha fe, loco! ¡Dale! Tenemos que tener un marquero en esta fase que es mochi, ¿eh? Este pelotudo va a ser figura ahora. Oda, tranquilo, que tenemos que, nos toca patear, tranquilo, confiado, sabiendo lo que vamos a hacer. Confiado, muchacho, seguro. Tranquilidad, dale que nos merecemos, lo vamos a ganar, ¿eh? ¡Dale, dale, dale, dale! Hernán González sería el encargado de abrir la serie. ¿Ya está preparado Hernán? ¡Ya va González, González! ¡Gol! ¡Gol de Atlas! Con un violento disparo, el Puma marcaba el 1 a 0 parcial. ¡Vamos, Luguitas! Ituzangó igualaba la cuenta a pesar de la buena estirada de Poncio. Maxi Torres ejecutaría el segundo lanzamiento. El toro, el toro, para el toro, para el toro. ¡Toroooo! El verde buscaba igualar la serie nuevamente. Atento Lucas, le pega Tapó Poncio. ¡Tapó Lucas Poncio! Luis Hurche se entendría la misión de estirar la diferencia. Luisito, Luis que le pegó, ¡Gol! Llegaba nuevamente el turno del León del Oeste. El jugador visitante engañaba al arquero y descontaba. Le pegó, fuerte le pegó. César Rodríguez se haría cargo del cuarto penal marrón. El furioso remate del hombre de las rastas pegaba en el travesaño y se metía. Era el 4 a 2. Los nervios iban en aumento y Tuzangó se mantenía en la serie tras convertir su cuarto penal. ¡Cerca Lucas! Ariel Bogado se paraba frente a la pelota. Si convertía, Atlas clasificaba a la siguiente ronda. ¡Bogado! Tapó el arquero. ¡Qué sufridera! Si el portero de Atlas contenía el disparo, el equipo del continente pasaría a la siguiente fase. ¡Vamos, Lucas Purcio! ¡Pístase de héroe! ¡Va a pegar! ¡Tapó, Lucas! ¡Ay, ya, carajo! La serie estaba igualada en cuatro y ahora se definiría de a un penal. Lucas Torres sería el encargado de patear para Atlas. ¡Tapó, Lucas! Tras un débil remate, el arquero atajaba el disparo y ahora era el Tuzangó quien tenía la clasificación a sus pies. ¡Tapó, Lucas Pontio! ¡Tapó, Lucas Pontio! ¡Chutáis, carajo! Cuando todo parecía perdido, emergía el talento de Lucas Pontio que se estiraba y lograba desviar el remate enemigo. Todos los presentes volvían a respirar. La angustiante serie de penales continuaba. Gustavo Godoy anotaba, pero el verde no lo dejaba celebrar. Ahí va el cinco, Alcaraz. ¡Patía! ¡Vamos, Lucas! Ahí va, le pega. Con todo igualado, nada menos que Lucas Pontio se haría cargo del noveno penal marrón. Si el hombre de los guantes lograba quedarse con el próximo penal, la escuadra de Latinoamérica lograría la anhelada clasificación. ¡Lucho le pega! ¡Tapó, Lucas! ¡Se pasó, Atlas! ¡Tapó, Lucas! ¡Se pasó, Atlas! ¡Vamos, Guerrero! Estoy feliz. Todos estamos felices. La verdad que buscar esto lo venimos buscando todos los días. Sinceramente, con toda humildad, nos matamos. Nos matamos adentro de la cancha. ¿Viste que va a ser luna? ¿Viste que va a ser luna? ¿Viste que va a ser luna, boludo? No voy a esterilizar nunca nada, mucho, porque hay gente amiga del otro lado que en este momento no la está pasando bien. Entonces, con mucha tranquilidad. Sí me alegro un montón por los chicos, por el esfuerzo que hicieron y por todo lo que hacen, todo lo que entrenan y todo lo que se brinda. ¡Eh! ¡Eh! ¿Arquero penadero o no? ¡Vámonos viejos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vámonos viejos! ¡Vámonos viejos! ¡Vámonos viejos! ¡Vámonos viejos! ¡Vámonos viejos! Sábado 9 de noviembre. En una jornada algo nublada, don Ricardo Canepa se dirigía al estadio de Puerto Nuevo para vivir un nuevo partido de atlas. Por su parte, el plantel se juntaba a almorzar antes de salir hacia el lugar donde Muñiz haría las veces de local. Estamos acá en Punta del Elbar, la grabación de Omar, el dueño acá de Punta del Elbar. Nos invitaron a almorzar a todos. El ex dirigente de la institución compartía en el viaje algunas de sus anécdotas y traía consigo un saludo muy especial para un jugador de la institución. ¿Sabés qué me dice Amadeo? ¡Mandale cariño al Rata! ¡El de los rulos me dice! ¿Y Amadeo, Richard? Amadeo, que rizo. ¡Mandale cariño al Rata me dice! En una semana de doble desafío, el plantel con el que cuenta Daniel Zulaica le permite armar dos equipos totalmente distintos, pero igualmente competitivos. Y la prueba es que armó dos equipos totalmente distintos y los dos competitivos. Por eso, tiene un plantel bueno, 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 de verdad. Cuatro veces cada uno y paramos. Dale, Toto. Dale, Toto. Vamos a marcarlo con ventaja a los rápidos. Dale, Puma. Dale, Puma. Acelerá. Dale, 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 dale. Dale, Nelly, se frea la sopa, dale. Patea mucho Carmenini que va a estar con la cabeceta 5. Si no patea y bailaría, lo toma vos. Hoy dos personas me dijeron. ¿Qué? Dos personas en la calle. Pero ustedes quieren ascender, ¿sí que? ¿Quién es que sí? Claro que queremos estar desesperados por la ascender. Si algún día se consigue el objetivo, va a ser un golazo impresionante. Va a ser un golazo. Muchachos, no pronunciemos a la idea de jugar. Bajo ningún concepto. ¿Sí? Esa es la identidad que tenemos que darles. La actitud que para los demás sea insoportable. Y disfrutemos de esto para que esto sea una fiesta. Porque el fútbol es una fiesta. Esto de ustedes y cada vez, y que vamos llegando, y que nos vamos esforzando, y que vamos avanzando un pasito, es impagable para todos. Entonces, terminemos esta semana como dijimos que llegamos a tener. Fue una fiesta el sábado pasado. No fue una fiesta. Fueron dos fiestas el mismo. ¿Sí? Esos son los vestuarios que uno quiere ver. Esos son los vestuarios que uno cuando termine quiere ver. Quiere escuchar los gritos de los jugadores. Quiere escuchar la alegría. Quiere escuchar las lágrimas. Quiere ver las lágrimas de los jugadores en la cara. De la emoción de haber ganado o de la emoción de haberse entregado. Esas son las imágenes que tienen que quedar en la cabeza. Entonces, yo les pedí, casi les rogué, por favor, de que tengamos una semana maravillosa. Hoy, en la combinación de la semana, vamos a tener una semana maravillosa. Vamos a hacer un regalo, hijo. Vamos a hacer un regalo. Vamos a repetir una situación. Y vamos a hacer un regalo. Todos juntos y con toda la actitud del mundo. ¡Vamos, damos! ARLASHIPIC LA SHIPPING GIKOS AMSI ANEMA ARLASHIPIC Gracias por ver el video.